... Maná, cabeza de cartel del Festival Músicos en la Naturaleza... ...que el 21 de julio vuelve a Hoyos del Espino. Coque Maya y Tequila completan una cita... ...que esta mañana se presentaba en Valladolid. Más de 122.000 personas han asistido a este festival... ...en sus 12 ediciones. En julio vuelve a sumar en plena Sierra de Gredos. Buenas noches, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es martes 20 de marzo, un día en el que a las 5 y cuarto de la tarde... ...ha arrancado de modo oficial la primavera. Lo ha hecho acompañada de frío, viento e incluso nieve en algunos puntos. Se cierra así el invierno que desde la Agencia de Protección Civil... ...califican incluso de inusual. Vamos con titulares. Dos nevadas muy singulares, yo entiendo que sí. Respecto luego al resto de borrascas del suroeste y precipitación... ...bueno, pues sí, probablemente tengamos una precipitación media muy elevada... ...para el mes de marzo, en febrero incluso a lo mejor también. Los datos indican que son precipitaciones bastante importantes para el mes de marzo. También nos iremos hasta Arevalo, donde uno de los monumentos más antiguos... ...el puente de Valladolid o del cementerio ha sufrido un nuevo derrumbe debido a las últimas lluvias. La asociación La Alhóndiga solicita a las administraciones más atención para este puente... ...incluido en la lista roja del patrimonio de Hispania Nostra. Una jornada de martes en la que hay más cosas que contar, vamos con titulares. Seguimos con ellos porque también les contaremos que la Diputación de Ávila y el Obispado... ...continúan trabajando de la mano para avanzar en el año jubilar teresiano. Ahora las nuevas tecnologías también se unen al impulso de las cuatro rutas teresianas. Esta mañana se presentaba la georreferenciación de los cuatro caminos... ...que van tras las huellas de Teresa, una herramienta que permite ubicar aún más en el mapa estos puntos. Pero seguimos avanzando en este mes de marzo también para descubrir una Semana Santa diferente. En este 2018 la pasión abuelense será aún más de todos. El objetivo es que las personas con capacidades diferentes también puedan sentir, tocar... ...todo lo que rodea a esta tradición religiosa. Estaremos en la Iglesia de San Juan para oler y ver con nuestros ojos, con otros ojos diferentes... ...nuestra Semana Santa. Y en fútbol el Real Avila juega mañana su partido aplazado ante la Arandina. Será a partir de las ocho y cuarto de la tarde en el Montecillo. Los encarnados se miden al cuadro burgalés que aún tiene opciones de estar en puestos de playoff. Yo estoy motivado y tenemos que ir luego. Vamos a ver si somos capaces. Igual vamos motivados y nos caen cuatro o no. Pero el que no esté motivado ya de mano, que se quede en casita, que hace más calor, que se ponga una manta y que vea una película. Porque hay que ir motivado. Si no, nos pintan la cara. También en fútbol el Club Deportivo, Colegios Diocesanos de División de Honor, se juega en las próximas horas la permanencia en esta categoría. Los colegiales, tras perder ante el Leganés este pasado fin de semana, tienen ahora dos choques consecutivos en su terreno de juego. El primero de ellos, este sábado, ante la Arabaca. Es la imagen de esta jornada de martes, marcado por los cielos cubiertos, y en el que vemos como la mínima registrada en la capital ha sido de un grado bajo cero. Dos grados negativos en la provincia esta madrugada, ha sido en el puerto del Pico. El trabajo conjunto de la Diputación de Ávila y el Obispado, de cara a impulsar el año jubilar teresiano, continúa. Esta mañana han presentado la georreferenciación de las cuatro rutas que permiten al peregrino ganar la indulgencia plenaria. Las nuevas tecnologías se suman al impulso de las cuatro rutas teresianas. De esta manera, Obispado y Diputación de Ávila han presentado la georreferenciación de estos cuatro caminos que siguen las huellas de la andariega. Ponemos a disposición del peregrino, en la palma de su mano, a través de su dispositivo móvil, una herramienta que le permite saber en cada momento dónde se encuentra y poder seguir las distintas rutas. Una herramienta que se puede encontrar en la APP de turismo de la Diputación de Ávila y en su página web de turismo. Lo que nosotros aconsejamos es que todo el mundo se descargue la APP de turismo. ¿Por qué? Porque evidentemente está adaptada a los dispositivos móviles y normalmente uno no se lleva el ordenador portátil a hacer la ruta. Lo que sí es cierto es que en el ordenador portátil se pueden preparar todas las rutas. Además, se han diseñado cuatro mapas en papel de las rutas, con los puntos de interés y el patrimonio religioso, cultural, natural o gastronómico. Cuatro rutas que hacen referencia a las dimensiones esenciales de la experiencia humana y de la confesión católica. Desde el punto de vista geográfico habrá cuatro puntos de salida que nos indican como cuatro tendencias o como cuatro situaciones humanas. La salud, la confesión, la posada. Cada peregrino llevará una cartilla con sus datos personales, información de cómo ganar el jubileo y espacio para sellar cada etapa. Cada párroco dispondrá donde se entregarán en formato físico y donde estará localizado el sello para poder sellarlas. Como digo, se pueden descargar también y recomendamos que así se haga porque siempre es mucho más sencillo a través de la página web. Al llegar a Ávila en la oficina del peregrino del centro de recepción de visitantes, se podrá entregar la credencial para recibir la andariega, el certificado de haber completado la ruta. No dejamos al presidente de la diputación ni tampoco las nuevas tecnologías porque esta mañana Jesús Manuel Sánchez Cabrera visitaba la unidad TIDOV de la Escuela Politécnica de la Universidad de Salamanca en Ávila. Allí se impulsan multitud de proyectos a nivel nacional en colaboración con diferentes instituciones y empresas, incluso con la Agencia Espacial Europea. Energía, geotecnología o seguridad son algunas de las materias que desarrollan los proyectos del TIDOV. Multitud de proyectos, muchos de ellos internacionales, en colaboración con importantes empresas o instituciones, como la Agencia Espacial Europea. Nos debe llevar a todos los abulenses a sentirnos satisfechos por el trabajo que se está realizando, porque desde luego que haya potencial, porque cada una de las personas que está aquí trabajando en esta unidad, podrían estar potencial para trabajar en cualquier universidad del mundo, de las mejores, y sin embargo han elegido quedarse en Ávila. Una unidad que cuenta con 20 investigadores de diferentes perfiles. Ingeniería civil, en especialidad en hidrología, en especialidad en el agua, que es un tema que actualmente tiene mucho impacto, las geotecnologías en general, abarcando toda la parte de geoinformática y muy especialmente también la rama de la energía. Estos profesionales desarrollan su labor en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, aunque no son el único grupo de investigación de este centro. Existen otras líneas de investigación en el centro, con otros profesionales y con otros sectores, como puede ser el sector geológico, tenemos grandes investigadores aquí a nivel mundial de investigación geológica, tenemos también otra parte, también un poco menos conocida, que es la parte de química. Un centro perteneciente a la Universidad de Salamanca. Nuestro agradecimiento a todos, principalmente a los investigadores, que son con ese día a día difícil, con muy poquitos recursos, están manteniendo y están haciendo unos esfuerzos importantes y llamar a los estudiantes. Que reitera el compromiso de la USAL por el campus de Ávila y su apuesta por esta escuela. Abrimos la crónica política desde las Cortes de Castilla y León. Lo hacemos de mano de la Procuradora de Ciudadanos por Ávila, Belén Rosado, que ha vuelto a referirse al Palacio de los Águila. Tiene claro que el proyecto del Museo del Prado en Ávila es irrenunciable, por ello solicitará a la Junta de Castilla y León que inste al Gobierno a conservar el proyecto original del Centro de Gestión de Depósitos de la Pinacoteca Nacional en el Palacio de los Águila. También de mano de Ciudadanos nos vamos hasta el Ayuntamiento de Ávila. Allí pide al equipo de gobierno que solucione los problemas de frío y humedades en el pabellón de San Antonio ante las constantes quejas de usuarios y clubes. El concejal de la Formación Naranja, Alfonso González, defiende la necesidad de generar entornos en los que desarrollar una actividad deportiva sea algo agradable. Recuerda que Ciudadanos ha conseguido incluir en los presupuestos de 2018 una enmienda de 175.000 euros para desarrollar un plan de modernización de instalaciones deportivas. También en el consistorio, el concejal socialista Manuel Jiménez habla de dejadez y pasividad por parte de la Concejalía de Servicios a la Ciudad. Cree que esto se pone de manifiesto por la caída de árboles cuando hay fenómenos meteorológicos adversos. Jiménez recuerda que ya el pasado mes de agosto, desde su grupo se solicitó aprovechar la temporada estival para acometer un diagnóstico global del estado de los árboles de toda la ciudad. Continuamos en el ayuntamiento pero cambiamos de partido. UPD ha solicitado la implantación de sistemas acústicos para personas con discapacidad visual en todos los semáforos de la capital. Javier Cerrajero ha destacado que con esta medida se aportarán soluciones a las personas con discapacidad y a la vez se respetará el derecho al descanso de los vecinos. Una propuesta que se llevará al pleno el próximo 23 de marzo. La propuesta se basa en los sistemas Ciberpass y PassBlue, el primero de los cuales ya está presente en varios semáforos de la capital, siendo activado con un mando a distancia en el momento en el que se acerca el usuario. Por otra parte, el sistema PassBlue instalado en un semáforo de Ávila pero sin funcionamiento, se activa vía Bluetooth desde el smartphone. Izquierda Unida denuncia que el Ayuntamiento de Ávila no dispone del superávit anunciado ya que aún no se han pagado muchas facturas correspondientes al pasado año. Tiene claro, y hubo, que esto corresponde de nuevo a una mala gestión del Partido Popular. El Grupo Municipal de Izquierda Unida apunta que el consistorio no tiene un superávit de casi 1,9 millones de euros como señala el PP, ya que hay muchas facturas que aún no se han pagado. No ahorramos porque gestionemos bien, sino que ahorramos porque el equipo de gobierno no paga ni a sus trabajadores en tiempo y forma ni las facturas que tiene con las empresas y con proveedores de Ávila o no. Señalan desde la formación que ahora se ha pedido realizar una modificación presupuestaria de 1,6 millones para pagar estas deudas, por lo que quedarían unos 200.000 euros. Además, señalan que los populares no descartan que haya más facturas. Hay algún servicio en el que pagamos 96.870 euros de horas extraordinarias. Otros, 46.000, 3.000, 2.000, 40.000, de todo un año. Una gestión que para Izquierda Unida nos lleva a la ruina, pero justifican su abstención en la comisión. Nos hubiera pedido el cuerpo y la razón votar en contra al resultado de una gestión tan nefasta, pero no podemos permitirnos ese voto en contra porque eso supondría perjudicar a los ciudadanos y a las empresas que ya nos han prestado el servicio. Tildan el trabajo del equipo de gobierno de negativo y oscuro. Unas declaraciones de Izquierda Unida que obtenían respuesta por parte del equipo de gobierno, que afirmaba que para ellos es prioritario el pago a empresas y proveedores y, por tanto, es la primera aplicación que debe darse al remanente de tesorería. Según el Grupo Municipal Popular, dado que no se conoce el contenido del decreto anunciado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el que se especificará a qué conceptos, además de las facturas pendientes, se va a poder aplicar el remanente de tesorería, resulta aventurado hablar al respecto algo de lo que se acusan a Izquierda Unida. Además, afirma el equipo de gobierno, las inversiones que se llevarán a cabo están contempladas en el presupuesto de 2018, en el que figura cómo se van a financiar. También del superávit ha hablado Izquierda Unida, en este caso, en la diputación. Su diputado, Santiago Jiménez, pide que se destine parte de dicho superávit de 2017 a la ejecución de proyectos y compromisos aprobados en pleno. Ante el cierre del presupuesto y en el que se prevé una cantidad económica importante, cree necesario que se cumpla con la ley y con los pueblos. Por un lado, actuando en la restauración de los chozos de Navalosa y también apoyando los proyectos basados en productos naturales e integrados en el Plan Ávila 2020. Del mismo modo, pide la ejecución de la Ley de Memoria Histórica con la retirada de la cristalera de la ventana que da acceso al salón de plenos de la Diputación y las cristaleras de salida a los patios. Más reivindicaciones ahora ya fuera de la crónica política. La Plataforma Nacional por el Anticipo de la Edad de Jubilación de los Policías Locales inicia un calendario de movilizaciones que llegan a nuestra comunidad, también a Ávila. Se concentrarán las puertas de la subdelegación del Gobierno los viernes 23 de marzo, 6 y 20 de abril, de 11 a 12, exigiendo al Ejecutivo Central la finalización del proceso que lleva paralizado seis meses por el Ministerio de Hacienda. Recuerdan que el Gobierno está incumpliendo su compromiso de aprobar el decreto que permita anticipar dicha edad de jubilación tras haber determinado que se cumplen los requisitos legales. UGT ha denunciado la contratación de una trabajadora tras el despido improcedente de la informadora de turismo en el barco de Ávila para realizar la misma labor. Una labor que, según el sindicato, la trabajadora venía realizando desde 2005, encadenando sucesivos contratos hasta finalizar el pasado septiembre. Aunque el juzgado declaró a la trabajadora como indefinida por cometer el Ayuntamiento de El Barco fraude de ley al superar el límite de contratos temporales, siendo indemnizada por despido improcedente. De esta manera, según UGT, a mediados de octubre se inició el proceso para contratar a una persona con carácter temporal para desempeñar las mismas funciones. Una situación que el sindicato dice no entender. Las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo en el año 2017 se triplicaron en Castilla y León y es que crecieron en siete de las nueve provincias de la comunidad. Eso sí, Ávila fue una de las dos en la que no lo hicieron. La institución del Defensor del Pueblo tramitó 3.050 expedientes de quejas en Castilla y León durante 2017, lo que supone que casi multiplicó por tres las contabilizadas durante el año anterior, 2016, en siete de las nueve provincias de la comunidad se ha incrementado el número de quejas. Las quejas solo bajaron en Segovia y Ávila es la única provincia en la que la cifra no ha variado, siendo 73 los expedientes presentados, tal y como sucediera en 2016. ...de asunto, aunque seguimos con más cifras, más datos, en este caso ligados a la afiliación a la Seguridad Social de Extranjeros. Aumentó en febrero un 7,37% en Ávila, cuatro décimas menos que la media regional. Son 184 afiliados más que hace un año, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Subió en todas las provincias de Castilla y León y también lo hizo en términos mensuales. Con ello, en el caso de Ávila, aumentó cinco décimas respecto a enero y alcanza los 2.685 afiliados. El frío, el viento y una ligera capa de nieve protagonistas de este martes 20 de marzo, en el que arranca de modo oficial la primavera. Lo ha hecho a las cinco y cuarto de esta tarde con una estampa plenamente invernal, marcada por los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología. Y esta mañana el Plan Municipal de Nevada se ha vuelto a preemergencia tras activarse el nivel cero en la jornada de ayer. Los medios municipales, eso sí, estarán pendientes de la evolución de los fenómenos meteorológicos de las próximas horas, especialmente por bajas temperaturas. Esta es la imagen que esta mañana mostraba el Parque de San Antonio, donde en la tarde de ayer los bomberos tenían que actuar por el riesgo de caída de uno de los árboles ubicados en el paseo principal. El culpable, el viento, que en la capital, según la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaba rachas de hasta 82 kilómetros por hora. Los bomberos se veían obligados a intervenir cortando y retirando este árbol de grandes dimensiones por el peligro de caída. Y veamos ahora cuál es la situación en la provincia. Y en la provincia, la nieve también ha hecho aparición. La Diputación ha intervenido en más de 90 carreteras durante esta jornada. El dispositivo, que ha contado con la intervención de una treintena de personas y 10 máquinas quitanieves, ha realizado labores de limpieza y de reparto de fundentes en las vías. En este sentido, se han intervenido en más de 270 kilómetros de 48 carreteras en la zona 2, principalmente en Barco Piedra Itá y Gredos. Mientras que en la zona 1, especialmente la Sierra de Ávila y el Valle Amblés, se ha actuado en cerca de 200 kilómetros de 44 carreteras. Un dispositivo de vialidad que continúa activo para atender a la red viaria de titularidad de la Diputación. Se trata de una construcción civil del siglo XIV y de estilo mudéjar que se viene abajo por el abandono al que se ha visto sometido en décadas. En esta ocasión, las últimas lluvias caídas han vuelto a causar estragos en el puente de Valladolid o del cementerio en Arevalo. Allí hemos estado esta mañana. Casi dos mil años de vida pudiera tener este puente que ahora se cae a pedazos, el puente de Valladolid, de San Pedro o del cementerio, como es conocido en la ciudad morañera de Arevalo. Rodríguez Almeida dice que pueden ser los orígenes incluso anteriores, porque él se basa por las piedras de la parte baja del puente y dice que su origen puede ser romano. Las intensas lluvias de los últimos días han provocado también el último de los derrumbes de muros y pretiles de este puente, un puente que se encuentra en la lista roja del Patrimonio de España Nostra desde el año 2010. A pesar de que la Alhóndiga solicitó su inclusión en esta lista con la intención de proteger al puente, captando la atención de las administraciones, este monumento, uno de los más antiguos e importantes de Arevalo, sufre el abandono y derrumbes desde la década de los 60. La Diputación de Ávila se ha interesado recientemente por él. Este otoño se han hecho unas pequeñas catas en la cabecera en la que nos encontramos, pero no sabemos muy bien el resultado de las mismas ni si eso va a llevar o a conseguir que se produzca la reparación que todos queremos y la restauración del puente definitiva. Lo que pretende la Alhóndiga es que al menos sea declarado bien de interés cultural y salga de su actual estado de ruina. Ya estamos viendo las consecuencias de las inclemencias del tiempo. De ello nos advierten tanto desde la IMED como también desde la Unidad de Protección Civil en la que hemos querido adentrarnos esta mañana en este primer día de la primavera en la que todavía se notan y de modo muy intenso los últimos coletazos del invierno. En esta jornada entra la primavera, pero ¿quién lo diría en Ávila? Frío, nieve, lluvia, viento... Unos fenómenos adversos de los que nos advierten desde la Agencia Estatal de Meteorología y la Agencia de Protección Civil. Primer dato, cuando informa la IMED es un aviso y cuando Protección Civil adjunta más datos o recomendaciones se convierte en alerta. Luego se puede efectivamente activar ese fenómeno tal cual, o incluso superarse o por contra puede quedar con unos niveles inferiores a lo previsto. Porque lo que te digo que no deja de ser una predicción, pero ante un aviso sobre todo de nivel naranja o ya por supuesto rojo hay que ser un poco consciente y tener claro lo que me puede pasar. Nuestra provincia está dividida en tres zonas. Meseta en el norte, Sistema Central donde se encuentra la capital y Sur de Ávila. Evidentemente no tienen las mismas características y hay que tenerlo en cuenta. Hay que ver un poco ese aviso en qué zonificación lo tenemos. Porque el que tengamos un aviso en Sistema Central pues la gente del Titar no se va a ver afectada. Las nevadas de enero y febrero han sido inusuales por lo abundantes y aún hay que esperar a los datos de la lluvia y compararlo con otros años, pero nos permiten llenar los embalses. Dos nevadas muy singulares, yo entiendo que sí. Respecto luego al resto de borrascas del suroeste y precipitación, bueno pues sí probablemente tengamos una precipitación media muy elevada para el mes de marzo y febrero incluso a lo mejor también. Los datos indican que son precipitaciones bastante importantes para el mes de marzo. Se supone que atrás queda la nieve, pero desde Protección Civil estarán cada día pendientes del tiempo para alertar y prevenir para que los ciudadanos estemos bien informados. Se lo contábamos ya al inicio de este tiempo de noticias. Mana, cabeza de cartel del Festival Músicos en la Naturaleza que el próximo 21 de julio aterriza en Hoyos del Espino. Se ha presentado esta mañana en Valladolid, una cita que se completa con coque malla y tequila. Músicos en la Naturaleza vuelve a Gredos. El 21 de julio, Mana será el plato fuerte de esta cita en la finca del Mesegosillo. Mana presentará su gira tan exitosa al Latino Power Tour, que hace un recorrido por su discografía, incluyendo los grandes hits que le han hecho merecedores de muchos premios. Un grupo, una banda con 16 discos, con 40 millones de discos vendidos, con cuatro premios Grammy, ocho Grammys latinos, cinco premios de la cadena MTV. Al grupo mexicano, que aporta el toque internacional del festival, se une en coque malla y tequila. Las entradas han salido a la venta en esta jornada. Creemos que es un cartel de primera categoría, un cartel similar a los que hemos tenido, donde han pasado estrellas internacionales, como Bob Dylan, Mark Knopfler, Sting, The Purple, Beach Boys, John Fogarty, Dolores O'Riordan, The Cranberries y estrellas nacionales con un éxito tremendo. De nuevo, Música y Naturaleza se unen en este festival, que quiere promocionar Gredos y nuestro entorno natural. Las encuestas que hacemos, que hacemos encuestas y estudios, para adaptarnos a los gustos y a las apetencias de los adeptos a Músicos de la Naturaleza, a esta marca, dicen que el 95% de los que van vuelven a Músicos de la Naturaleza, y lo que es más importante, o tan importante, vuelven también en distintos momentos a Gredos, en otras épocas del año, y esto es precisamente lo que pretendemos hacer. Más de 122.000 personas han asistido a Músicos de la Naturaleza en sus 12 ediciones, que el 21 de julio volverán a sumar en Hoyos del Espino. La idea ha partido de la Oficina Municipal de Accesibilidad, con la colaboración de la Junta Semana Santa, la Hermandad de la Esperanza y PRONISA. En definitiva, se trata de acercar la pasión abuelense a las personas con capacidades diferentes. Es el objetivo de la iniciativa Descubriendo una Semana Santa diferente. Es una idea pionera y su acogida ha sido muy aplaudida entre el colectivo de personas con capacidades diferentes, que gracias a esta iniciativa podrán componer de forma más fiel la magnitud de la Semana de Pasión Abuelense, tan próxima ya. Consiste en presentar talleres multisensoriales, donde a través del tacto de la vista y demás sentidos, pues la gente con capacidades diferentes, en este caso la gente que tenga problemas visuales, pues podrá disfrutar de enseres y podrá disfrutar de todas las imágenes. La Iglesia de San Juan Bautista, sede de la Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, se abrirá de par en par esta semana y la que viene, previa solicitud, para que personas con capacidades diferentes, provistas también de una guía escrita en lectura fácil, sean guiadas por hermanos de la Esperanza y descubran los detalles de las tallas, los olores, los sonidos, las texturas, que acompañan a los pasos que procesionarán próximamente. Lo que se ha acogido es, por ejemplo, un busto de una imagen, para que, ya que están en los pasos y no podemos acceder, pues ese busto esté aquí cerca de nosotros, accesible, lo puedan tocar y ver cómo es una imagen de cerca. Por ejemplo, también los elementos de orfebrería que tiene el paso, pues algunos de ellos han sido separados ahora mismo del paso para que pueda tocarse con los dedos. En la presentación, un grupo de personas con capacidades diferentes pudo ya disfrutar de la experiencia planteada, confesaron su grata sorpresa. No te das cuenta de que, por ejemplo, el manto de la Virgen pueda tener tantas texturas diferentes, tantos hilos de oro, de distintas formas que tiene cualquier parte del paso. Y es que nunca como ahora ha sido tan accesible nuestra Semana Santa. También ponemos la mirada en nuestro patrimonio para contarles que la televisión pública alemana ZDF se ha interesado por Ávila y mostrará en un reportaje la iniciativa de gestión tecnológica del patrimonio que se impulsa con la Fundación Santa María la Real. Un reportaje sobre restauración del patrimonio europeo en el que nuestra ciudad comparte protagonismo con Francia y Reino Unido. Se emitirá en el mes de mayo después de que varios técnicos de esta cadena germaya hayan estado en nuestra capital para tomar imágenes y testimonios del proyecto. Y en esta primera jornada de la primavera damos el que esperamos sea el último protagonismo para el invierno. La pieza del mismo nombre llega hasta el Museo de Ávila. Son en concreto tres piezas arqueológicas del yacimiento de la Mesa de Miranda. Una conferencia sobre algunas piezas halladas por el profesor Francisco Javier González Tablas en el Castro de la Mesa de Miranda entre 2004 y 2009 ha sido el punto de partida de la divulgación de la pieza de invierno antes pieza del mes del Museo de Ávila. Esta iniciativa... Tiene el objetivo de mantener viva la información que da el museo destacando una pieza al azar de sus colecciones lo cual permite hablar no solo de esa pieza sino de su contexto histórico. En realidad son tres piezas que se mostrarán hasta que comience la primavera. Una es un canto rodado con lo que pueden ser restos de pintura y que fue hallado en una casa de este yacimiento junto a un candil de terracota. Al parecer pudieran formar parte de un pequeño altar familiar. El tercer objeto que forma parte de esta pieza de invierno es... Una cazuela de cerámica común que tiene la peculiaridad de que en su base tiene grabado un motivo esquemático de tipo antropomorfo y que no sabemos muy bien si es una marca de alfarero si es algún elemento que transmite un mensaje simbólico o si es simplemente una marca de propiedad. No se descarta que estas piezas ahora visibles al público pero habitualmente en el almacén del museo puedan incorporarse a su exposición permanente una vez que se reorganice el espacio arqueológico dedicado al Castro de Chamartín. Y antes de abrir tiempo de deportes nos vamos hasta el Santuario de Sonsoles. Porque el próximo 9 de abril acogerá una eucaristía para bendecir y acompañar a las mujeres embarazadas. El obispo de la diócesis invita a que participen en esta celebración en el marco de la solemnidad de la Anunciación del Señor. En una carta remitida este domingo a todos los fieles Jesús García Burillo ha destacado la importancia del embarazo y el proyecto de vida que supone engendrar un hijo. Es momento ya para el deporte. Segundo partido de la semana para el Real Ávila que mañana juega ante la Arandina. El choque ante el cuadro burgalés será a partir de las 8 y cuarto de la tarde en el Montecillo. Es el correspondiente a la vigésima jornada que recordarán tuvo que ser aplazado por la nieve. Un partido atractivo por el escenario que es por lo que se juega el rival y porque con 11 partidos por delante para el final de temporada la plantilla del Real Ávila tiene que salir a por todas ante la Arandina. Si ganase se pondría a 4 que con 8 jornadas pues estaría en la pelea. Es un equipo que lleva 6 victorias consecutivas 6 partidos seguidos sin encajar gol entonces es un test muy importante. Importante y motivante para una plantilla que sin el objetivo de playoff tiene que tener ambición por retos menores. Yo estoy motivado y tenemos que ir luego vamos a ver si somos capaces igual vamos motivados y nos caen 4 o no pero el que no esté motivado ya de mano que se quede en casita que hace más calor que se ponga una manta y que vea una película porque hay que ir motivado si no nos pintan la cara. Final para el cuadro burgalés que apura sus opciones de meterse en playoff rival que ha crecido desde la defensa. Nos abrimos mucho para atacar para intentar conseguir crear ocasiones pero nos hacen mucho daño cuando perdemos entonces son equipos que a priori sobre la pizarra no se nos daría muy bien porque tienen sus fortalezas donde nosotros tenemos las debilidades. Miñambres espera que la historia que se viene sucediendo no se repita. Desde que estoy aquí hemos empezado ganando un partido que fue el de Almazán y lo acabamos ganando. No hay una relación directa no quiere decir que todo lo que empecemos ganando lo vamos a ganar. Jugar un poco con la ansiedad competitiva que pueden tener ellos ellos necesitan ganar también y esas cosas las tenemos que manejar para moverlas a nuestro lado. Con Piscu ya recuperado el cuerpo técnico cuenta con todos sus hombres para afrontar un choque que también debe ser interpretada como una final para los suyos. Y también en fútbol tras la derrota ante Leganés por 1 a 0 el Colegio Os Diocesanos se la juega en las próximas jornadas en División de Honor. Los colegiales tienen ahora dos encuentros consecutivos en casa. Este sábado reciben a Larabaca a partir de las 4 de la tarde en los campos de Santi Espíritu y tras él al Almendralejo que podría llegar a ese choque ya con la permanencia en sus manos. Pero antes de ese partido toca pensar en esta jornada y en un fin de semana clave para los colegiales. Deben ganar sí o sí a Larabaca y estar pendientes de lo que ocurra en otro partido destacado y que medir al Alcobendas y el Adarbe rivales también inmersos en la lucha por evitar el descenso. Máxima emoción por tanto en una competición que ya tiene dos equipos descendidos y en medio una pelea de varios candidatos que no quieren ocupar las otras dos plazas restantes. Vamos ya con las previsiones del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para la jornada de mañana miércoles un día de cielos despejados pero no se confíen porque también anuncia un descenso de temperaturas sobre todo en las mínimas. En la capital se espera que el mercurio alcance los 7 grados como valor máximo y registre una mínima de 4 grados negativos. Más frío en la zona de Barco Piedra Ita y un día más en Hoyos del Espino que registrará la temperatura más baja de toda la provincia marcando menos 6. Cielos todavía más despejados en la zona del Tietar y en la zona del Alberche pero con temperaturas bajas. En las horas centrales del día se esperan alcanzar los 10 grados en Navaluenga o en El Tiemblo. Más frío en el barraco con posibilidad de nubes altas. En Hoyo de Pinares el Mercurio alcanza los 8 grados mientras que en Navalperal de Pinares y en las Navas del Marqués las temperaturas mínimas serán frías siendo de 4 grados negativos. Resumimos la previsión para la jornada de mañana miércoles en la capital temperaturas que alcanzan los 7 grados de mínima y registran una mínima de 4 grados negativos. La previsión para los próximos días anuncia que seguirá luciendo el sol con temperaturas bajas y coincidiendo con el final de la semana podrían llegar de nuevo las precipitaciones. Pues en el tiempo como es habitual nos vamos. Gracias por estar al otro lado. ¡Gracias!